El presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón y a tan solo unos meses de dejar la silla presidencial prepara el paquete de reformas que enviará al Congreso de la Unión, entre las que se encuentran la reforma electoral, que plantea eliminar las candidaturas plurinominales y el número de diputados y senadores. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario federal adelantó que el próximo 5 de febrero presentará por completo el paquete de reformas que mandará al Congreso, entre las que se encuentra la reforma al Poder Judicial, además del ajuste al salario mínimo y las pensiones. En cuanto a la reforma electoral, aseguró que con esta se busca reducir el costo de las campañas electorales. De la misma forma, detalló que su gobierno prepara un plan para intensificar la austeridad del gobierno federal, con el cual se pretende financiar la próxima reforma de pensiones. Decir el número de diputados, de senadores, es una reforma y otras cosas que ya se van a enterar. Así la información desde la Ciudad de México y desde Palacio Nacional. Recuerden que yo soy Ángel Molina y continúen informándose en todas las redes sociales de Atiempo.tv. Gracias. 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 Gracias.